Trimpe Era ¡Hab sterzером! Uno, dos, tres... ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Te amo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cumpleaños en laера! ¡Quiero cumpla feliz! ¡Ya vamos, vamos a la vela! ¡Uno, dos, tres! ¡Muerte, muerte! ¡Muerte, muerte! ¡Muerte! ¡Eso! ¡Venga, vamos a cerrar! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muerte! ¡El borbito! ¡El borbito! ¡Muerte! ¡Oye, quién es ahí! ¡Quí ven! ¡Va a darme! ¡Quí ven! ¡Dani! ¡Qué carasita, Dani! ¡Bravo, ole, ole! ¡Bravo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uno! ¡No! ¡Ahí, la fe! ¡Ahí llegó la maite! Oh, ahí está todo ya Ahí, faltaba ir Ahí, ahí, eso Es la Marberita que la vea Ya, ahí, ahí Ponte más, es que está muy acá Eso Ya, eso es muy bien ¡Gracias!